Yo les traigo un video muy interesante con el traje negro Ya que, pues con motivo de celebración, ya que ya somos 300 en el canal Ya somos incluso más, 303 Se me ocurrió hacer un video con el traje negro aquí en la plaza de la isla Pero bueno, y pues esto también va a ser como una toma de fotos y así Los cuales pues algunos se encuentran en el Instagram, otros se encuentran en el canal Pero bueno Lo que vamos a hacer sería, ven ese edificio de allá Pues ahorita lo que vamos a hacer es, pues, ven esa estructura Pues voy a subirme y mi camarógrafo lo que voy a hacer es tomar una foto de allá Para que parezca que estoy así Y otra en la que se ve acá Las cuales pues vamos a hacer justo ahora Y bueno pues, para no adelantar, aquí tienen los resultados Cayó la cámara Ok, olvidemos eso y simplemente aquí tendrán las fotos Ay que tonto Ya estamos en otra locación para hacer otras fotos Una aquí como que acostado Y así por el estilo Y tal vez haga una ahí en esta cosa No, mejor no, será muy peligroso Pero como podrán ver esta es una bonita plaza Miren nada más Sí Pero bueno, es que pueden hacer las fotos a la ciudad Así es que Ya sería ¡Suscríbete! ¡Déjame grabar! ¡Ayuda! Ahorita se me puede cubrir Haciendo una foto pues En este lugar la cual Pues lo verán dentro de poco Si es que la foto ¡Tres, dos, uno! ¡Suscríbete!